Multan a cevicharías por más de 4.000 soles, un operativo inopinado realizado a nueve marisquerías ubicadas entre los jirones Nemesio Raíz y José Galvez, se logró la constatación de la manipulación de productos en mal estado, utensilios oxidados, entre otras deficiencias. Estamos llevando a cabo estos operativos por Semana Santa y hemos encontrado algunas deficiencias, por ejemplo, en cuanto a lo que es el carnet de salida, a veces no cuentan que se está infraccionando. Pero ustedes han sido testigos de que algunos utensilios, inclusive son los utensilios que están llamadorados, no están aptos para consumo humano. Los establecimientos intervenidos son Agilimo, El Gran Perico, El Embarcadero, Olaf, El Peje, Rincón, Acobambino, todos estos establecimientos en el jiron Pedro Galvez, mientras que en el jiron Nemesio Raíz se inspeccionó al Pulpo Acojo y Marisquería del Rey del Ceviche, del mar a su paladar, donde se incautó utensilios oxidados. Ya la dirección va a infraccionar, nosotros estamos viendo en cuanto al carnet de sanidad, en cuanto a la higiene, la higiene, lo que nosotros estamos ya infraccionando en estos momentos. ¿Qué sanciones? Existido a todo lo que es Pedro Galvez, se ha podido ver, existen algunos establecimientos que no tienen, por ejemplo, licencia de funcionamiento, algunos no cuentan con el certificado de defensa civil, otros tienen utensilios que están ya dañados, que no son aptos para que puedan expender el producto, en este caso. Y vamos a seguir nosotros en estos operativos, porque es por la semana de las andas, por los interesantes, no solamente a las cevicherías, también a las pollerías, y obviamente a los hoteles. Cabe señalar que fueron sancionados con una UIT valorizados en 4.200 soles. Además, en la marisquería Cabo Blanco, ubicado en el Girona de Meso Ráez 137, se encontraron tazón contenidos de arroz con pollo guardado en un almacén y unos calzados encima de los alimentos, atentando contra la salud. Cabe señalar que este operativo se realizó luego que horas atrás un grupo de comensales quedaron intoxicados al consumir ceviche por la ciudad universitaria.